Si tú me dices, ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú dices, ven, lo dejo todo. Vamos a poner un poquito de orden, porque claro, esto ya es sobornar directamente al jurado lo que están haciendo. ¿Qué quieres decir? No, es que hizo el amor, porque estaba que estando ahí y luego con lo que me duele la semana que viene. ¿Qué pasó? A ver, a ver, cuéntamelo, cuéntamelo. Este niño empieza a chumitear. Habla bien, hermano, habla bien. Claro. No, que Frank, no. ¿Qué pasó la semana pasada? A ver, ¿cómo pasó la semana pasada? ¿La semana pasada qué pasó? Dilo que tú quieras, dilo. Dilo, dilo, dilo. ¿Qué pasó? ¿Qué se besaron? ¿Qué se besaron? ¿Y qué te dio? Asco. Asco. No sé eso. Te voy a decir una cosa. Huye de la gente que se griten y se peguen, de la gente que se besen, a esa arrímate. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Gracias, mi chumita! Gracias, María, gracias, Samuel.